Bueno, yo soy docente universitaria de profesión en Ingeniería Electrónica. Al ser docente y directiva de una institución universitaria, generalmente recibo correos de invitaciones del Ministerio. Allí lo vi, también mi sobrina recibió el mismo correo, entonces decidí participar para motivarla a ella e inspirarla. Las dos estamos dentro de la misión TIC. Yo hago parte de la Ruta 2, obviamente, y estoy matriculada en la Universidad Nacional. Actualmente ya terminé el ciclo 1, precisamente hoy, y espero seguir avanzando en el proceso.